Música Música Bueno y con esta alegría pues Continuamos Y ya hacemos pirulacis Peleando Música 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 ya las plantitas que pegamos aquí ya están como quien dice pegando este es el palo de cojón, hecha unas flores blanquitas y bien ricas miren por aquí ya están como que si son kilites, como que son, se queman y aquí están las flores blanquitas miren mami ya va a reventar el botoncito ay que re bonito miren 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 aquí ya va echando otras flores y de todas las sembramos ya por eso es bien agradecida no es que como yo le dije a los amigos que algún día les vamos a mostrar bien es que falta todavía que le pues le pongamos más y ese palito mi abuela quería que lo arrancáramos porque si él no dijo arrancalo porque ya está seco porque no tenía ni una ni una ni una es como yo les expliqué a los amigos de que en el verano pues ellos responden como que están secos ajá hasta quebrarlos así se ve que medio verdecito si entonces y nosotros le dijimos que no porque cada vez que se llega al invierno él vuelve a al primer agua de que caen y a echar bastante flores bien rico bueno y que por cierto una vez que tuvieron un play con los muchachos del copo de aquí me los pasaban casi que grande pero ya y se puso bien bonito en el tiempo de que jugaban baraja ah si es cierto es cierto como cuando Juanchito, René y Mencho se ponían a jugar de las cartas y se enojaban aquí es donde Mencho, donde Mencho perdió todas las fortunas con mi pobre palito de guitarra asi es pero bueno son pocas las plantas que tenemos porque digamos que los pollos por los pollos mucho molestan pero ahora vamos a tener plantas porque no tenemos pollos casi y los son pocos ya van a necesitarse eso también que si, los son pocos de mayo bueno los que son pocos de mayo es uno y esos pocos que sale ahí es otro para bueno ir a ver allá quien estará vendiendo los plátanos voy a ver yo porque soy grosso voy a seguir pariendo yo maravilla ay no muchachas pero ahí aparecen con muchas energías ¡Guau! ¡Vámonos a Tiber! ¡Miren! ¡Él está cocinando! ¿Steven? Pues déjame decirle que Steven es una persona... Es persona, pero... No, Steven es una persona muy inteligente, fíjense. Pues, él para cuando digamos que mi mamá sale y yo estoy ocupada... Él no anda esperando a que yo le haga la comida. ¡No! Él se pone a ver que es lo que le gusta y se pone a hacer comida para él y para el niño chiquito. Y a mí me toca parte. ¡Ah, bueno! ¡Hasta para mí! Pero... Entonces, él se pone a hacerlo. Él no es como el otro. Ah, el otro si no es en comida, él no come. Y se enoja. Porque digamos yo... A mí lo que me gusta es hacer salchichas entomatadas o algo así. Él no. Él quiere... Este... Alita vamos. Y si no se le deja a la alita, él se pone a frío y crudo. Se la come. Pero es que es un niño demasiado enojado. Con él... Yo guardé. ¿Quién... ¿Quién lo entiende? Vamos a ver si fuera, no lo van a pegar. En cambio el pibes no. Él, digamos, si no le gusta. Entendida lo que estamos haciendo. Él hace su propia comida, pero no anda molestando mucho. ¿Quién? Ya en cambio, Carlitos, él no. Él no come. Que él hay que darlo rogando uno para que come y andarlo siguiendo por todos lados. Que por cierto, ya cambia. Ya cambia. Ya cambia. Entonces... Ya yo no. Digamos, ya... Yo... Sí, cualquier cosa. Pero poquito. 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 Entonces... No me gusta la gran cantidad porque como dicen comer bastante... Eh... Eh... Bueno, pero para mí... Para mí no mucho porque... Me... Me lleno rapidito. Me lleno rapidito y se sabe comer poquito. Este ya... Ya es diferente. Ay Dios mío. Entonces... Porque... Así es. Este... Y fíjense que varias me dicen que estoy bien del cara, fíjense. Y yo siento que no. No, miren. Yo estoy gordita, ya! Bueno. Yo siento que no estoy tan... Vanquita, va. Pero dicen muchos que ya me rebasé bastante porque... ¡Ahhh! De doce. a buscarla de verdad, porque se me echan de ver bastante lo que son los huesitos de aquí porque dicen que cuando usas laquitos se le ven bastante los huesitos de aquí esta cámara era muy divertida, reír entonces, vaya, se me va a apagar todo pero ya vamos a empezar a comer, pero estar bien gordito y para cuando volvamos a reunirnos con los muchachos vamos a ir así, en este estilo caminando, pero como que vamos sin bombitas que pasa el Brian? mira Steven ya esta terminada, un poquito le falta ya para el dolor y de veras, y a que vas a ir a trabajar? mi mami ya dijo, pues yo te quiero que me traes voy a ir a trabajar, pero a desmuchar palos a desmuchar palos, y mi mami no dijo que... a no, ya no dijo que salió ni mi acuerdo a desmuchar palos, y con quien le voy a ir? con chande, patillo... 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 este primo es muy gracioso, hay una persona que le hace igualito que el pecho palos... no pirula... ay no... ay no... el baile de boichar palos, donde es Cuba? no, lo he echado ah bueno... y... 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 y eso donde queda, allá lejos? aquí por este lado por la mica? no no... bueno, yo nunca he visto así de moichar palos, pero... vas echándote mano busquen a la mano limpia vamos a ver como echa un plátano al juego no es igual que yo vamos a ver el native tu puedes native yo me aparto ah no si ya sabe si ya sabe miren llave uy no si no sabe este bueno pues ya lo explicó el no va a ir a trabajar en cosas de milfa pero algo es algo verdad pues digo yo ya aprendiendo algo por si algún día mi mami quiere que debemos en algún palo ay ya lo aprende y quede mucho aceite y pues ya estos son los últimos plátanos ya se quedan para freír vamos a ver lo que hace mi mamá me voy a ayudar que ustedes saben me gusta la zona ay yo le agarre comida Ah bueno, aquí está la... A mí no se hace. Ahora, hay que servir de comida. Tienen que ir haciendo la hora ahí. Ah, pues allá va un cierto primo mío que le... ¡Ay, Pachillo! Bueno, entonces le voy a servir yo lo que es el desayuno de mi hermano. Porque ya lo están haciendo como que dice el llamado. Ya va, ya va el patrón ya a trabajar. ¡Pachillo! ¡Pachillo! Así es amigos, suscriptores. Gracias ahí por estar siempre con nosotros. Apoyándonos. Y la verdad pues mire yo, terminando. Bueno, no digamos terminando todavía porque falta lo que va a hacer. Porque la verdad el patio es un poco grande. Y este... Hay mucha hoja, mucho mango. Porque en este tiempo... Esto está barriendo dos veces al día. Por la situación de que... Como dijo Olga. La mera cosecha de los mangos. Y... Algunos amigos ahí verán que como se desperdician. La verdad que sí. Porque... Acá no se alcanza... Cuando está la mera cosecha, no se alcanza a comer todos los mangos. Porque demasiado. La verdad... Nosotros recogemos... Todos tres. Los muchos. Y ahí los demás pues nos toca... Nos toca recogerlos para que no se... Porque también hay otro problema en esta época cuando hay mango. Así es... ¡Ay dios mío! Ya le serví. Dijo acá a la quería llevar pero mejor se la va a comer. Ya va. Bueno amigos... Ay, es que ya me va a reír el camarón. Bueno, amigos suscriptores, así que nos vemos hasta un próximo, no se lo pierdan. ¡Próximo!